Hola a todos, esta semana vamos a ver las causas y consecuencias de la segunda guerra mundial segunda guerra mundial tristemente famoso por el gran número de muertos que hubo, vamos a verlo famosa por actos como por ejemplo las dos bombas atómicas en Hiroshima y en Nagasaki en agosto de 1945 pero vayamos un poco atrás, una de las principales causas de la segunda guerra mundial es que en Alemania ha subido al poder un señor como Adolf Hitler que con sus políticas será quien provoque esa segunda guerra mundial sobre todo a partir del momento en que en septiembre de 1939 invada Polonia la segunda guerra mundial digamos que tiene lo peor que ha ocurrido en la humanidad digamos que el punto negro de la historia de la humanidad que es el holocausto judío el asesinar a más de 6 millones de personas solo porque han nacido dentro de una determinada cultura esto seguramente es lo peor que ha ocurrido en la historia de la humanidad y ocurre ahora en esta segunda guerra mundial como hemos dicho las víctimas de la segunda guerra mundial son muchas y por primera vez en una gran contienda armamentística las víctimas civiles son superiores a las víctimas militares por ejemplo con bombas atómicas, por ejemplo con grandes bombardeos en ciudades como en Dresde en Alemania etcétera, eso hace que la mortandad entre los civiles supere a lo de los militares algo que no había ocurrido en las guerras anteriores estamos hablando de aproximadamente un total de 50 millones de muertos de los cuales en la Unión Soviética son 25 millones o sea es el país que lo sufre de una manera más grave consecuencias de la segunda guerra mundial pues tendremos la aparición de las Naciones Unidas que tendrán un papel importante como veremos en la segunda parte del siglo XX aspectos como pueden ser durante la guerra fría o aspectos como pueden ser en la descolonización de África también una de las consecuencias de la segunda guerra mundial es ese mundo bipolar que va a aparecer que vamos a ver en la próxima semana entre el comunismo y el capitalismo que se van a repartir en el mundo y van a luchar ideológicamente y en algunos países como la guerra de Vietnam, etcétera militarmente también muchas gracias gracias